Continuamos con ustedes, amigos de Radio Tevilas. Mi nombre es Carol Santana y me encuentro con el presidente de la Fundación de Migrantes, el señor Luis Elías Rodríguez. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por siempre estar contento de estar con ustedes y más que nada con este público que ustedes tienen. Y en este momento aquí en el Consulado Ecuatoriano, en este proceso de la CISAPACARI y también del INTIRAIMI, ¿no? Así es. Vamos a tener la presentación el día domingo. ¿Sí vamos a contar con su presencia también? Por supuesto. Yo creo que he tenido la suerte de estar desde el primer INTIRAIMI hace algunos años, cuando fue aquí en Bryan Park y ahora pues estaremos siempre acompañando a Fanny Guadalupe con esta demostración de la cultura ecuatoriana, ¿no? Así es. Muy importante que todos los ecuatorianos, no solo nosotros los ecuatorianos, sino los de Perú, Colombia, México, que también van a hacer presencia en esta tarde. Perú y Bolivia. Mañana y tarde, ¿verdad? Bolivia también. Nuestros países vecinos van a estar presentes. Así es. Es parte de esos países que son de esa cultura indígena, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante nosotros participar para recordar lo que nosotros siempre tuvimos en nuestra cultura en el Ecuador. Así es. Con mucha razón. Cuénteme, ¿cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus perspectivas? Bueno, en este momento como presidente de la Fundación del Migrante en el Ecuador tenemos nuestros estudios jurídicos, estamos con nuestras radios, pero más que nada estamos tratando de ser parte de este proyecto de cambio de la movilidad humano. Hay una nueva ley, un proyecto de ley que va a entrar a la Asamblea Nacional y hemos ya presentado nuestras propuestas. En estos momentos tuvimos unas ruedas de prensa en el Ecuador y algunos medios de comunicación porque tenemos que las leyes que vengan de los migrantes tienen que ser conversadas con nosotros para que valga o tenga una realidad dentro de la comunidad migrante, ¿no? Aparte de eso, privadamente acabamos de inaugurar una finca agroturística en la provincia de Loro, en la ciudad de Arenillas, entonces esperamos de que eso. A veces el plan retorno tiene que ser con orgullo y más que nada con un proyecto y eso es lo que estamos trabajando. Excelente, gracias por compartir con nosotros su proyecto y también quiere invitar a la comunidad a participar con usted. Por supuesto, nosotros estamos invitando a nuestros hermanos migrantes que regresen al país, que existe una oportunidad. Nosotros como la organización Fundación de Inmigrantes vamos a apoyar y más que nada ahora que estamos haciendo estos cursos artesanales para la comunidad para reconocer el profesionalismo de los ecuatorianos y regresen con un título profesional. Así que les invitamos a que participen con nosotros y muchísimas gracias a Radio TV LAS. Así que muchas gracias y a ti por este momento que me das. Gracias por compartir con nosotros sus maravillosas palabras y gracias por siempre apoyar a la comunidad, darnos la mano porque es muy importante, en la unión está la fuerza, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, nosotros creemos y también invitamos, tenemos Radio El Forajido, Radio El Sol en la ciudad de Quito y Radio también El Forajido en el Ecuador y la voz del migrante. Pues que hay unos espacios como ustedes que podamos informar a la comunidad lo que está sucediendo y más que nada darles esa información de sus derechos dentro y fuera del país. Así es. Bueno, desde aquí, desde el consulado ecuatoriano en la ciudad de New York, Manhattan, junto con el señor Rodríguez, estamos aquí reunidos pasando una noche muy amena por el Centro Cultural Sichapacari. Un gusto para ustedes, Carol Santana.